Fue producido por un accidente entre un autobús de la ruta interurbana de Olancho de la empresa Discovery que impactó con una volqueta y también con otros dos vehículos y una cuatrimoto. Eso es lo que nos dan a conocer los miembros de la Cruz Roja Hondureña. Más heridos están ingresando en estos momentos aquí en el principal centro hospitalario del país. Al parecer son 25 los heridos de este fatal accidente que se solicitó hace unos pocos minutos aquí en la capital de la República donde se están trasladando varios heridos. Unos están trasladándose al Seguro Social y otros aquí en el Hospital de Escuela Universitario. A la espera siguen llegando las ambulancias con más heridos de este fatal accidente que gracias a Dios solo reporta una víctima que es el conductor de este vehículo o de este bus interurbano de la empresa Discovery donde se está llevando a cabo en estos momentos el ingreso de los pacientes pero han dicho las autoridades del Hospital de Escuela son heridas leves pero aquí estamos en la espera donde se supone que vienen más heridos de este fatal accidente. Vamos a darles más información con las autoridades del cuerpo de la Cruz Roja que nos detalle cómo se usó este accidente. Vamos con uno de los miembros de la Cruz Roja Hondureña. ¿Cómo sucedieron este accidente aquí en la capital de la República a 30 kilómetros? Esperamos que las unidades se reporten. En este momento creo que va a entrar una del 9-11. Vamos a apoyarlos para ver qué traen esos pacientes. ¿Estos pacientes o estos heridos vienen con gravedad o son leves? Vienen con traves en distintas partes del cuerpo. Va a ser radiografías, exámenes que van a determinar el grado de sus lesiones. No les puedo afirmar con certeza en qué condición. Y si viene, esperemos que la población médica arroje el diagnóstico de cada uno de los pacientes. ¿Cuántos son los heridos en total? Ahorita hemos tenido contacto aquí en el Hospital de Escuela de un aproximado de 18 pacientes. Entre ellos 5 menores de los niños y los demás adultos. Ya están siendo atendidos, sino vamos a trasladar pacientes a clínicas privadas y no se reportan para el seguro social. Estamos pendientes para entrar un... Muchas gracias. Bueno, más heridos. Están llegando a este fatal accidente que se necesitó en el metro 30 de la carretera de Tegucigalpa al departamento de Olancho. Observamos con la imagen de mi compañero Wilmer Martínez. Más heridos están llegando acá a la capital de la República, específicamente aquí en el Hospital de Escuela un negritario. Esta gravedad de los heridos, gracias a Dios, ha dicho que son graves las heridas y otras son leves las heridas que tienen estas personas que se transitaban en este octubus de la empresa Discovery que se conducía de Tegucigalpa al departamento de Olancho o departamento de Olancho a Tegucigalpa. Ya observamos más ambulancia. Otra ambulancia está ingresando. Otra ambulancia está ingresando con más heridos en este sector de la capital. Ya uno de los miembros de la Cruz Roja que han sido más de 20 los heridos, 20 los heridos que están ya reportados. Y aquí han ingresado 18 personas con heridas de diferentes traumas. Así lo ha verificado el miembro de la Cruz Roja hondureña. Eso es lo que está ocurriendo y el fatal accidente se registró una persona muerta que es el conductor de este vehículo de la Discovery que se conduce hacia el departamento de Olancho. Más heridos están ingresando pero nos dicen que es en el seguro social. Aquí ya han ingresado más de 18 personas con diferentes gravedad en sus cuerpos. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Este accidente que hace unos pocos minutos se registró en el kilómetro 30 de la carretera que conduce al departamento de Olancho. Y esperamos que lleguen más ambulancias y con más personas heridas y que sean atendidas ya rápidamente, apretamente aquí en este centro potencial con los médicos que se encuentran acá. Ya ha desplazado un número de médicos para atender esta emergencia que se está ocurriendo aquí a esta tarde, aquí en la capital de la República. Vamos a observar otros vehículos, otras ambulancias que están ingresando a esta hora de la tarde en estos momentos aquí en el principal centro universitario del país. Lamentablemente, uno de los miembros o uno de los que se transitaba en este vehículo, que es el conductor, perdió la vida en el accidente porque él le conocía lo que es la unidad de transporte pública. Vamos a darle más informaciones con los elementos o con las autoridades de este hospital de escuela universitario de cómo se está llevando a cabo y cómo se han atendido los heridos. Ahorita una ambulancia de la de nueve once también trasladando personas aquí llegando a esta hora de la tarde que se hace marcan ya las dos y cincuenta y seis de la tarde con más heridos de este lamentable accidente que se ha registrado a unos pocos minutos, a unos pocos minutos. Como les repito, a 30 kilómetros que conduce de Tegucigalpa hacia la carretera Aulancho, específicamente en el sector de la punta Río Hondo. Por ahí se encuentra donde se registró este accidente, donde una bolqueta y el autobús de Urbano se dio o impactó, donde otros vehículos también estuvieron en esta colisión. Y esperamos que las autoridades de aquí del hospital de escuela universitario nos den más detalle de cómo van a estar atendidos. Aquí tengo al portavoz del hospital de escuela universitario. ¿Cómo estuvo en este momento? ¿Cómo van a estar atendidos? Miguel Osario, estamos en directo para el canal seis. ¿Cómo van a estar atendidos estas personas que están ya llegando aquí del hospital de escuela universitario, donde se registró un fatal accidente? Bien, hasta este momento han ingresado entre las emergencias de adultos del bloque médico quirúrgico y la emergencia del bloque pediátrico un total de doce personas. De estas, diez son adultos y dos son menores de edad. Le puedo informar que todos hasta ahora están estables, están fuera de peligro, incluidos los dos menores. Si usted me permite, le doy a conocer los nombres de estas personas que ya reciben asistencia médica. Jeremías García, de treinta y un años, con un trauma facial, además de Agustín Vaquedano, con una hemorragia arterial activa en extremidad superior izquierda. Azalia Galeas, de veintisiete años, también recibe asistencia médica. Y se suman también a esta lista Dayana Nicolanza, de veintiséis años. Marjorie Cruz, con un trauma en la cadera. David Velázquez, de dos años. Cirila Amador, que es una adulta mayor, que recibe también asistencia médica. Y se suma a esta lista Reina Amador, hija de la señora Cirila. Tania Rivera, de treinta y un años, con trauma en la cadera. Doris Marleni Gómez, de cuarenta y seis años. Y finalmente, Miguel Porfirio Sevilla, de cuarenta y tres años. Estos son los nombres de las doce personas que hasta ahora ingresan. Y se está a la espera de una unidad más de socorro de la Cruz Rojo Hondureña, que estará haciendo el ingreso hasta este sector en los próximos minutos. Y también más heridos, ¿se encuentran en el Seguro Social? Desconocemos ese extremo. Hace algún momento tuve comunicación con la relacionadora pública del Seguro Social. Sin embargo, hasta ese instante no me confirmaba el ingreso de alguna persona lesionada hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Muchas gracias, Miguel Osorio, portavoz del hospital de la Escuela Unitarra, dando los detalles de los heridos. Ya ha doce personas han ingresado en este centro asistencial, donde se registró un accidente en el kilómetro 30, donde se conduce desde Tegucigalpa al departamento de Olancho. Más ingresos esperan otra ambulancia con más heridos aquí, en este principal centro hospitalario del país. Con esta información de última hora, retornamos a la programación habitual de Canal 6. Estiva, el extremismo de la izquierda, la social de la derecha, está ya.